Tu alúmbrame, que si viene alguien que me vean a mi No, pero no se te ve bien No se me ve? Bien ¿Y ahora pera? Si, ahora si Mejor Esto no lo sonó bien Bueno, ahora vamos a estar A ver, ilumíname, a ver si se me ve ¿Se ve? No, en tu móvil ¿Y ahora? Ahora si ¿En serio mi arma? Bueno, lo que estas haciendo ¿Hace aire? ¿Qué diferencia de color? Te ven todos los dientes amarillos En este En este no Es por el color de este, no por otra cosa Ah, vale, digo coño, pues me lo largo todos los días Y... Y estábamos siendo perseguidos No estábamos seguros Pero hemos venido al puente corriendo ¿Sabes que te ve todo el mundo ahora? Al puente corriendo y tal Y la verdad Tengo miedo A ver si nos van a atrajar algo No se, es raro ¿Sabes? Esto está siendo un vlog Si, español Poco convencional Pero bueno, es un vlog ¿Eh? Puta Un negro español ¿Dónde se ha visto eso? ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? Desahogada era la mejor Bueno, en fin Arriba Se habla con desahogada Pondré por aquí los... En cuenca ¿O no? ¿Por dónde? Por aquí Por aquí Por aquí Todo onda ¿O no? En fin Adam Raver Estamos en el puto puente de los cojones Y... Este video está durando mucho Uy, me mareado Me mareado demasiado rápido Me mareado Y la verdad No soy una buena puta mierda Y espero que la semana que viene Es decir, lunes, martes y miro Que los jueves, viernes, sábado Cuando uno de la semana que viene ¿Me traigan la cámara ya? Que mierda Vamos a escrutinar Por aquello de grabar Y eso, ¿sabes? Por aquello de grabar Espero que grabe el HD Creo que me lo dijiste Porque si no Me darán por culo a mí Y a mí Ahí está Pero en fin Se me ve ahí ¿Qué? Ahora se ha puesto tu hermano Pero en fin Le tenemos a Gonzalo, por cierto Uno de los integrantes de Histories for Friends Que ahí está el otro haciendo videos también Histories for Friends El flashecito este que veis ahora ¿El qué? El flashecito este Es de Carlos Otro de los miembros Tenéis los links a la derecha Yo qué sé Me están grabando Me graban Me graban Gonzalo, no se te ve Es absurdo Nada, que me están grabando Dile a Alejandra que esta noche no subo ¿Sabéis, perros? Y ahí está otra perra A ver, iluminate a ti mismo No Da igual, se te ve la cara ¿Sí? No Ja 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 No Y está Y eso Y poco más que contaros, la verdad Se mueve el Luz No ha parado de grabar Yo no Yo sigo Y sigue todavía en la zojura Manda a cojones Y otro vídeo más Yyyy, qué bonito ¿Soy gilipollas o soy yo? Por cierto, me encantaría Ambas cosas Me encantaría que vieras ahora mismo cómo están las estrellas Pero como sé que mi móvil no va a poder ser No, esto no grabo ni el mío No grabo ni el mío ¿Veis? No Igual con la cámara Si eso, quizá Pero tampoco lo creo O sí No ¿La cámara tiene 200 megapíxeles? ¿Qué cámara? La cámara que van a traer la cámara Ah, pues no Seguramente las tres ya sabéis muy poco para que lo grabéis con mi móvil Creo yo ¿Con el móvil? Con esta cámara No sé Esto sería caer tu cámara y probarlo No, mi cámara no Lo grabo Me refiero tan solo hacer la prueba Es decir, no aceptar el dedo a grabar a su mía Hacer la prueba y ya está Pues ok Que da igual Que si eso espero hasta la semana que viene Y para hacer la prueba y ya está